Gracias diputado presidente, buenas tardes colegas diputados, diputadas, pueblos salvadoreños y los medios de comunicación que nos siguen en el desarrollo de esta plenaria. Yo quiero ser puntual porque esta es una materia hasta cierto punto desconocida y no solo en El Salvador sino en Latinoamérica por circunscribirlo a un territorio geográfico determinado. Legislaciones que regulan sobre la protección de este derecho humano que se llama la moral que es inherente a la persona, son muy pocas las referencias que tenemos. En algunas legislaciones se legisla como un capítulo de alguna ley. El Salvador en este sentido creo que nos ponemos en avanzada al regular la tutela de un derecho extrapatrimonial como es el derecho a que se indemnice cuando la moral de una persona se ve menoscabada por una acción o por una omisión. hemos establecido sin tratar de inmiscuirnos en otras materias que ya regulan el daño a la moral. El código de familia regula el daño ocasionado a la moral, por ejemplo, de un menor que no es reconocido por su padre, el menor tiene el derecho ya concebido en la legislación de familia que puede demandar por el daño a la moral ocasionado en razón de la omisión del padre al no quererlo o al negarse reconocerlo. Esa materia seguirá siendo legislada por el código de familia, esto no lo modifica. También hay daños a la moral que son resultantes de la comisión de ilícito. Ya lo regula el código penal, perdón, el código procesal penal donde la comisión de algún ilícito, por ejemplo, una estafa, una calumnia, una difamación, etcétera, puede ocasionar, además de los daños de responsabilidad civil que conocemos, que son los daños y perjuicios, y cuando por la acción de un ilícito se deja percibir algún ingreso, se llama el lucro cesante y daño emergente. Eso ya está establecido y seguirá siendo así. Usted, si en perjuicio o como resultado de un delito se le daña, recibe daños y perjuicios, eso es una materia aparte. Pero además ya concibe la legislación penal también la posibilidad que se pueda usted exigir la reparación del daño moral. En el Código de Trabajo también hay legislación sobre esa materia. Esas materias seguirán siendo sustanciadas de conformidad a lo que ya dicen esos artículos que se refieren a eso. Hoy lo que pretendemos con esta ley es dar cumplimiento al artículo 2 de la Constitución, para ser específico, el inciso tercero que establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizada cuando se le daña su moral. Hay que decirlo, esta es una disposición constitucional que data de los años 50. Es decir, fue una constitución de 1950 donde el constituyente estableció que la persona tenía derecho a ser indemnizada cuando se le daña su moral. Han pasado décadas de años y no se ha legislado en ese sentido, porque el mismo artículo dice que la tutela de ese daño debe de establecerse en la ley. No es suficiente decirlo en la Constitución, es necesario desarrollar procedimientos que permitan garantizar ese derecho constitucional. Es así que, como FMLN, como grupo parlamentario, elaboramos una propuesta que al principio, si los salvadoreños y salvadoreñas recordarán, generó efectos negativos. Se le daba la... se generaba la percepción que era una ley mordaza. Como que si... como que si el daño moral solo se ocasiona por lo que se dice o por lo que se publica. Ahí hay un error en la percepción. El daño moral no necesariamente se ocasiona por lo que se dice o por lo que se publica. También puede haber daño moral por omisión. O puede haber daño moral por retardación de justicia. O puede haber daño moral cuando me procesan injustamente, imputándome un delito que no me probaron y me mantuvieron preso durante meses o años quizás. Es decir, el daño moral no se puede circunscribir solo al hecho de lo que genera una calumnia, una difamación o una injuria. El daño moral va más allá del daño que se puede ocasionar cuando se habla o cuando se escribe o cuando se publica algo. Y esta ley precisamente va más allá en esa regulación. Hemos establecido, porque no hay un concepto universal, respecto a qué vamos a entender por daño moral. Porque el daño moral es un efecto muy subjetivo. La persona. Algunas personas el efecto es mayor, otras personas es menor. Y no se puede encajar una definición de un daño moral ajustándole a frases como encajonando al efecto de una sola forma. Por eso hemos dicho que habrá daño moral cuando una persona, cuando una persona se siente dañada en su moral, en su psicología, y ese daño le ocasiona a la persona una disminución en su autoestima. Es decir, la persona se ve disminuida en su autoestima por esa acción o esa omisión que se ha hecho. Entonces hemos dicho daño moral se puede ocasionar a una persona por una acción o por una omisión. Ya pusimos dos ejemplos. La ley establece que todo daño moral, una vez probado, no es suficiente decirlo. No es suficiente expresarlo de que a mí me ha dañado mi moral. No, tengo que probarlo. Una vez probado el daño moral, yo tengo derecho a una indemnización. Es decir, a que se me repare. Estamos hablando de una reparación en algunos casos hasta emocional. No puede haber una reparación material porque el daño moral se ocasiona en la psicología de las personas. Las causas que hemos establecido, entre otras, no serán las únicas, que ocasionan al daño moral, hemos enumerado por lo menos cuatro. Un daño moral puede ser ocasionado, inclusive producto del incumplimiento de un contrato. Pero no es suficiente que se incumpla un contrato. Es necesario que el incumplimiento del contrato haya ocasionado un daño en la imagen, ya sea de una persona natural o jurídica. Y ese daño debo de probarlo. Un daño moral puede ser ocasionado cuando a mí no se me imparte pronta e incumplida justicia. Pero no es toda la retardación de justicia la que puede ocasionar un daño moral, sino aquella retardación de justicia que surta efectos que afectan la imagen de la persona natural o jurídica. La injuria, la injuria puede ocasionar un daño moral. La calumnia también puede ocasionar un daño moral. La difamación también puede ocasionar un daño moral. Ya en materia penal, esas acciones se sancionan con pena, con pena pecuniaria. Pero también puede dar lugar a que usted no proceda a demandarlo penalmente, pero puede proceder únicamente a demandarlo por el daño moral. Por eso es que hemos dicho que esta ley desarrolla una materia de manera autónoma. ¿Quiénes son las víctimas del daño moral? Las personas naturales o jurídicas, porque también las personas jurídicas tienen honor. Una sociedad, una empresa que se dedica a proveer algún producto y que es difamada, injuriada y afecta su imagen y eso le genera inclusive una disminución en la venta, también puede sufrir daño moral. Por eso hemos dicho, las víctimas pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Quiénes son los obligados a reparar el daño moral? ¿Quiénes los ocasionan? Yo aquí quiero hacer una aclaración para aquellos que puedan pensar de que cualquier actuación o misión de una institución del Estado puede dar lugar a una demanda de reparación por daño moral. La Constitución, y se ha reforzado por jurisprudencia constitucional, ha dicho que cuando es un funcionario público el que daña la moral de una persona, en principio el responsable del daño es el funcionario público. Si el daño lo ha ocasionado incumpliendo su función. O sea que no es suficiente que alguien deje de ejercer las funciones y dice van a demandar al Estado y que sea el Estado que pague. Eso no es así para los que están pensando que se desate una gran cantidad de demandas contra el Estado porque el responsable de cumplir con la función pública se llama servidor público. Y si el servidor público daña la moral de una persona en el ejercicio de sus funciones incumpliendo sus facultades, es el servidor público el que paga. Así lo dice la Constitución. Y en el caso que el servidor público no pagase, responde el Estado subsidiariamente, pero el Estado demanda al servidor público para que lo devuelva lo que pagó en su nombre. Yo quiero aclarar eso porque puede dar a entender a veces de que cualquier inconformidad demanda al Estado, no. El primer demandado es el servidor público. Y usted tiene que probar, señor servidor público, que la moral de una persona no la dañó por omisión, sino que la dañó cumpliendo sus labores. Esa es una cosa que debe de probar ante el juzgado. El procedimiento para declarar una indemnización por daño moral es el procedimiento ordinario que establece la Ley de Procedimientos Civiles y Mercantil. Es un juicio eminentemente declarativo. La persona que se siente dañada en su moral presenta la demanda ante cualquier juzgado de lo civil argumentando en qué consiste el daño, haciendo un medio cálculo de cómo considera que se puede reparar el daño no, pero deberá de probar esa acción. No es suficiente hacer la solicitud. No es suficiente creerme que me ha dañado. Es necesario probarlo. ¿Con qué lo voy a probar? Con todas las formas de prueba que están habilitadas por nuestro ordenamiento jurídico. La indemnización, en principio, es económica, pero podría haber inclusive indemnización por acuerdo de las personas. Alguna persona dice, mire, yo me doy por satisfecha si públicamente me pide disculpas o si llegamos a un acuerdo de que no hubo ninguna mala fe en dañar mi imagen y yo me doy por satisfecha. Pero eso debe de partir de una conclusión que el juez dé. La persona que consideran demandar por la violación a un derecho de esta naturaleza tiene un plazo de cinco años. A partir que se realizó el último acto que te daña tu moral. Y para los servidores públicos, es decir, para las personas que siendo servidores públicos por omisión o por incumplimiento de mis facultades daño la moral de alguien, esos cinco años comenzarán a correrle a partir de que cesen sus funciones. Por una simple y sencilla razón. Puede darse el caso que mientras el funcionario esté en el ejercicio de sus funciones, la persona no se anime a demandarlo. Así que tendrá más tiempo para hacerlo. Lo puede hacer mientras él esté en el ejercicio de sus funciones, pero también tiene la garantía que si no se anima a hacerlo en ese tiempo, la prescripción, es decir, tendrá después de que él cese o ella cese en sus funciones cinco años. Y finalmente quiero nada más reiterar, en primer lugar agradecer a la Comisión y a todos los grupos parlamentarios que tuvieron a bien acompañarnos. Y además quiero reafirmar, desvanecidos todos los miedos, porque aquí lo primero que se ve cuando se hace una propuesta de ley es lo malo. Esta propuesta se calificó de ley mordaza. Eso sucede, esas calificaciones sucede cuando uno opina sin conocimiento de causa y genera una discusión estéril, sin ninguna posibilidad de poder comprobar esas afirmaciones. Hoy le damos al país una ley de una materia que seguramente necesitará más discusión, más difusión, más debate y como cualquier instrumento jurídico que nosotros emitimos, estas son perfectibles en el tiempo. Pero de momento, podemos decirle al pueblo salvadoreño, estamos cumpliendo con la Constitución, estamos emitiendo una ley que protege ese derecho fundamental que se llama Derecho a la Moral. Porque mi derecho termina donde comienza el derecho ajeno. Muchas gracias, diputado presidente.